El Rayo McQueen se prepara para la Copa Pistón repitiéndose a sí mismo. Yo soy velocidad, yo desayuno perdedores. Al salir de su tráiler, el público enloquece y Rayo se alimenta de sus aplausos. Comienza la carrera, Rayo está muy confiado y se muestra arrogante. Es un novato que ha demostrado tener un talento enorme, lo que lo hace sentirse aún más intocable como si tuviera el mundo a sus pies. A mitad de la carrera se encuentra en tercer lugar justo detrás de El Rey, una leyenda de las carreras y Chick Hicks. El Rey es un veterano y esta Copa Pistón es su última. Con el fin de ganar ventaja, McQueen evita ir a los pits y cambiar sus llantas. Su equipo le dice que necesita el cambio, pero este los ignora creyendo que saben más que ellos. Llega la última vuelta y McQueen está en la delantera. Está a punto de ganar, pero justo en ese momento uno de sus neumáticos estalla y luego otro. El Rey y Chick Hicks se van acercando. McQueen hace todo lo posible por avanzar, pero sin llantas es realmente lento. Los tres se acercan a la línea de meta y desesperado McQueen extiende su lengua para intentar acortar la distancia, pero el resultado es un empate entre los tres, algo nunca antes visto. Se anuncia entonces que deberán competir en una carrera de desempate la siguiente semana para ver quién será el ganador de la prestigiosa Copa Pistón. Tras la carrera, McQueen se jacta de haber logrado todo por sí solo, ofendiendo a su equipo quienes renuncian al escuchar que él no los aprecia. Rayo es demasiado engreído como para preocuparse, simplemente disfruta de la atención de las cámaras. El Rey se acerca a McQueen, lo felicita y le ofrece consejos de un veterano. Este ha ganado muchísimas carreras y tiene demasiada experiencia. Le dice que necesita despertar y comenzar a tomar mejores decisiones, que este no es un deporte individual. No podrá ganar sin un equipo de expertos detrás de él. Sin embargo, Rayo deja de escucharlo y comienza a imaginarse a sí mismo recibiendo el patrocinio de Dinoco y teniendo todo el éxito que el Rey ha tenido. Así ignora por completo los consejos que este veterano le ofrece. El Rayo McQueen es un novato talentoso, pero su arrogancia y egocentrismo también son muy evidentes. Y definitivamente es un excelente corredor, pero su percepción inflada de sí mismo se convierte en un obstáculo para su propio éxito. Por ejemplo, Rayo cree saber más que su equipo de mecánicos, quienes tienen más años de experiencia que él. Ignora sus consejos y a causa de esto no gana el campeonato. Y además, en vez de reconocer que ellos tenían razón, McQueen sigue firme en su idea de que no necesita de nadie para ganar. También se siente superior al Rey, quien lleva años ganando campeonatos. No le presta atención porque está ahogado en su propia vanidad. Y en vez de tomar este momento como una oportunidad para aprender y crecer, McQueen prefiere fantasear sobre su propia grandeza. Ante esto, su excesiva autoconfianza se vuelve su peor enemigo. Así, McQueen parece encarnar este mito del hombre hecho a sí mismo o el self-made man. Esta creencia sostiene que una persona puede alcanzar el éxito por sí sola a través de su propio esfuerzo y determinación, sin ninguna pizca de ayuda de otros. Sin embargo, ningún hombre es una isla. Incluso la persona más exitosa que te imaginas no llegó ahí por sí sola. Un ejemplo puede ser Bill Gates, el fundador de Microsoft y uno de los empresarios más destacados. No alcanzó la grandeza únicamente por su propia labor, sino también debido a una serie de factores externos, tal y como el apoyo que recibió de su comunidad. Por ejemplo, la escuela de Gates contaba con computadoras muy avanzadas en una época en la que pocas personas tenían acceso a tal tecnología. Esto no se debió a la suerte, sino a que varios padres de familia y directivos de su escuela creían que era muy importante que los jóvenes tengan mejor tecnología a su disposición. Y así, un grupo de padres de familia financió la compra de las computadoras. Si Bill Gates pudo encontrar sus habilidades y su pasión por la computación fue gracias a las oportunidades que las personas en su comunidad le brindaron. Además, Gates gozaba de una buena posición socioeconómica, producto del trabajo de sus pares y sus antepasados. Ante todo esto, sería equivocado decir que Bill Gates o cualquiera de nosotros tiene su éxito por sí mismo. Claro, supo aprovechar las oportunidades que se le brindaron, pero él no habría podido lograr lo que hizo sin sus padres, sin su comunidad, sin sus maestros, sin su escuela. Ningún hombre es una isla. Así, el mito del hombre hecho a sí mismo es solo eso, un mito y no una realidad, aunque McQueen quiera creer lo contrario. Mack, el tráiler de Rayo, lo transporta hacia California para la carrera del desempate. Sin embargo, el cansancio comienza a ganarle y por accidente termina perdiendo a Rayo a mitad del camino. Rayo despierta y se encuentran en medio de una carretera desconocida. Intenta alcanzar a Mack, pero termina desviándose por un camino viejo. Llega a Radiador Springs, un pequeño pueblo olvidado. Radiador Springs era un lugar lleno de vida cuando la Ruta 66 era la carretera más importante de Estados Unidos. La llamaban la calle principal de América. Esta comenzaba en Chicago, Illinois y terminaba en Santa Mónica, California. Esta carretera era la favorita de los turistas, quienes paseaban por los paisajes y los diferentes pueblos escondidos a través del país. No eran las ciudades principales ni las más impresionantes, pero eran muy bellas, como Radiador Springs, este pueblo ficticio. La Ruta 66 era un símbolo del sueño americano, una vida familiar con estabilidad económica en una comunidad tranquila y unida. Se pensaba que aquellos que lograban esto alcanzaban la felicidad y Radiador Springs representaba perfectamente este ideal. Sigmund Bauman, un famoso sociólogo, llamó a este periodo la modernidad sólida, puesto que su objetivo principal era alcanzar la estabilidad, la satisfacción y los lazos permanentes. Pero ahora vivimos en una época distinta, a la que Bauman llama modernidad líquida. En esta ya no se prioriza lo estable y duradero, sino lo rápido y efímero. Se deja de lado a la comunidad en favor del individuo. Es líquida porque privilegia la libertad, el dinamismo y el éxito personal sin atarse a nadie ni a nada más grande que uno mismo. Y el objetivo primordial es el éxito individual, no la satisfacción comunitaria. Con la llegada de la modernidad líquida también vinieron las carreteras interestatales que conectaban el país de manera más rápida, pero omitiendo las rutas turísticas. Así, lugares como Radiador Springs comenzaron a quedar en el olvido y a perder su encanto. Y estas nuevas carreteras priorizan la velocidad y la eficiencia, llevando a las personas de punto A a punto B, pero sin las vistas y la experiencia de disfrutar de lugares distintos. Y este cambio en la infraestructura refleja una transición en los valores y aspiraciones de los estadounidenses. El Rayo McQueen es una encarnación de esta nueva modernidad líquida llena de innovación, autonomía y velocidad en contraste con Radiador Springs, el cual simboliza los valores tradicionales que se han dejado atrás. La entrada de Rayo en Radiador Springs es dramática y caótica, causa un alboroto y destruye gran parte de la carretera principal del pueblo. El sheriff lo captura y lo lleva a la corte donde el juez le dará su sentencia por todos los daños que causó. Cuando el juez, Doug Hudson, entra y ve al acusado, se detiene un momento, se sorprende y muestra su desdén ante él. Esto se debe a que Rayo es un auto de carreras y Doug conoce bien cómo son estos tipos, arrogantes y difíciles. Sentencia a Rayo a realizar servicio comunitario, debe pavimentar la carretera que dañó, solo después podrá regresar a California para su carrera. Rayo trata de evitar su castigo argumentando que como carro de carreras no debería tener que reparar la calle de un pueblo viejo. Sin embargo, Doug, quien es una figura de autoridad y liderazgo en la comunidad, no se impresiona por los logros de Rayo. Al revés, lo reta a una carrera. Si Rayo gana, podrá irse libre, sin tener que reparar la calle. El resto del pueblo piensa que esta es una mala idea. Sally, una Porsche muy inteligente, le expresa a Doug que así jamás se arreglará la calle. Pero Doug está confiado. Están listos para competir en un circuito de tierra. La carrera consiste en una sola vuelta. McQueen se burla de Doug, asegurándole que jamás podría vencerlo. Rayo prende su motor y lo presume, y los habitantes de Radiador Springs se sorprenden. Inicia la carrera y McQueen sale disparado a toda velocidad mientras que Doug ni siquiera avanza. Simplemente espera. Rayo está cerca de terminar la carrera cuando se enfrenta a una curva en el terreno de tierra. Intenta maniobrar, pero no logra controlar su giro y termina cayendo en un acantilado lleno de cactus. Puede que Rayo sea experto en carreras profesionales, pero todavía hay cosas que él no sabe, tal y como adaptarse a diferentes terrenos. Doug le pide a Mate, la grúa del pueblo, que lo saque de ahí. Y pronto, Rayo está de regreso reparando la calle, más enojado que nunca. Su orgullo ha sido gravemente herido. Al día siguiente, los habitantes de Radiador Springs despiertan para encontrar que la carretera está mucho más suave y están muy emocionados. Todavía no está terminada, pero el trabajo de Rayo luce increíble. Doug se sorprende y busca a McQueen. Lo encuentra en el circuito de la carrera del día anterior, practicando la vuelta que lo derrotó. Lo intenta una y otra vez, pero no tiene éxito. Doug lo mira y algo dentro de él cambia. Se acerca y le ofrece unos consejos sobre cómo hacer la curva, pero Rayo solo se burla de él y lo llama un viejo loco. Esa noche, Mate invita a Rayo a dar un paseo. Ambos se divierten y comienzan a conectar. Al final de la noche, Mate le dice a Rayo que él es su mejor amigo. Estas palabras impactan a Rayo. Él nunca había tenido un mejor amigo, ni siquiera a alguien a quien pudiera llamar amigo. Al despedirse, la actitud de Rayo cambia. Comienza a ver a Radiador Springs y a sus habitantes de una manera distinta. A la mañana siguiente, Rayo vuelve a despertar con sus ambiciones de siempre, sintiendo la presión de abandonar a Radiador Springs para competir y ganar la Copa Pistón. Busca al sheriff y al Doug para decirles que ya tiene que irse de ahí. Mientras los espera, entra en un garaje desordenado y abandonado y allí, en una esquina olvidada, ve algo que le roba el aliento. El trofeo de la Copa Pistón. Rayo se acerca y lee la inscripción que dice. Hudson Hornet, campeón de 1951. No puede creerlo, Doug tiene una Copa Pistón. Confundido, explore el garaje y descubre otras dos copas. Doug Hudson había ganado tres campeonatos. McQueen se queda sin palabras. En ese momento, entra Doug enojado porque este entró a su garaje sin su permiso. Rayo expresa su admiración por él. Le dice que ahora comprende que él es el fabuloso Hudson Hornet y le pide que le dé todos sus consejos. Está ansioso por escuchar la sabiduría que este antiguo campeón puede ofrecerle. Pero Doug simplemente le responde que ya lo hizo, pero él lo ignoró. McQueen le dice que está impresionado con sus trofeos, pero Doug le responde. Lo único que yo veo son unas copas vacías. Y le cierra la puerta. Sally, la Porsche, invita a Rayo a dar un paseo. Lo lleva por caminos nuevos con vistas impresionantes que lo sorprenden. Él le pregunta a Sally cómo es que una Porsche elegante como ella terminó en un pueblo como Rallador Springs. Ella le cuenta que solía ser una abogada exitosa en Los Ángeles, pero se dio cuenta de que no era feliz. Así comenzó a viajar por el país tratando de encontrar algo más. Hasta que un día se detuvo en este pueblo en el cual la acogieron. Le dice que se quedó porque se enamoró del lugar, de sus vistas preciosas y de los amigos que casi no se encuentran en ningún otro lado. En la modernidad líquida se promueve el éxito individual como sinónimo de felicidad. Pero Sally se dio cuenta de que no era feliz viviendo de esta forma. Por lo que decidió salir a buscar una vida distinta que pudiera brindarle lo que verdaderamente la hacía sentir plena. Una comunidad a la cual pertenecer, amistades verdaderas y un sentido de propósito. Y ella no es la única. La modernidad líquida no es tan sana como algunos quieren hacernos creer. Y el éxito individual no es necesariamente un sinónimo de felicidad. Ante esto es muy importante que independientemente de lo que el mundo nos diga que debe hacernos felices, tenemos que descubrirlo por nuestra propia cuenta. Pero McQueen todavía no ha aprendido esto. Sally le explica que Radiodor Springs no siempre estuvo así desgastado. Hubo un tiempo en el que estaba lleno de vida y turistas cuando la ruta 66 era la carretera por la que todos viajaban. Ella le dice, hace 40 años los coches recorrían el país de una manera muy diferente. No cortaban caminos, sino que se movían con el terreno, con sus subidas, bajadas y curvas. Los autos no salían a la carretera solo para avanzar rápido, sino para disfrutar y pasarla bien. El mundo era diferente. Ahora todos viajan en línea recta, todo con tal de ahorrarse 10 minutos de viaje. Y no saben lo que se pierden. Sally le dice que le hubiera encantado ver al pueblo en sus días de gloria. Rayo le agradece por el paseo, diciendo que a veces ir más despacio y disfrutar del momento puede ser más gratificante que ir a máxima velocidad. Me parece muy simbólico que esta historia se trate sobre carros de carreras, puesto que estos representan precisamente la velocidad, competencia y modernidad. Encarnan la filosofía de la modernidad líquida. La cual, como hemos dicho, nos impulsa a vivir a máxima velocidad, buscando nuestro propio éxito. Además, McQueen es americano y Estados Unidos es uno de los principales promotores de esta forma de vida capitalista tardía. Rayo suele vivir a máxima velocidad creyendo que esto es lo que le traerá satisfacción. Pero se topa con Rayo Springs, una comunidad que disfruta de la quietud, la amistad y las pequeñas cosas de la vida. Es un cambio radical para él, pero los habitantes de este pueblo sencillo parecen vivir vidas más plenas que la suya. Rayo Springs parece enseñarle a McQueen que la verdadera riqueza no proviene de ir rápido y llegar primero, sino de disfrutar los paisajes a lo largo del viaje. Rayo va al circuito y se encuentra con una sorpresa. Doug Hudson equipado con llantas de carrera. Rayo se esconde para que este no lo vea y espera con ansias para ver si Doug se anima a correr. Doug titubea, no sabe si debe hacerlo o no, pero finalmente se atreve. Enciende su motor y arranca a toda velocidad. Domina la pista con total maestría. Rayo lo mira con demasiada admiración. Llega el momento clave, la curva que McQueen no ha podido hacer. Sin embargo, esta no es problema para Doug. La maneja con fluidez y estilo. Rayo está boquiabierto. Doug termina la vuelta y suspira. Todavía lo tiene dentro de sí. Rayo se acerca y comienza a decirle lo increíble que es, pero Doug no quiere escucharlo. Rayo le pregunta por qué alguien tan talentoso como él abandonaría las carreras en su mejor momento. Y esto hace que un antiguo dolor resurge en Doug. Indignado, este le pregunta, ¿tú crees que yo renuncié? Le muestra un antiguo periódico que anuncia un choque que tuvo en el 54. Doug tuvo que retirarse un tiempo para arreglarse, pero cuando estaba listo para volver a competir el mundo de las carreras, le dio la espalda. Le dijeron que él ya era historia y lo olvidaron. Doug le dice, todavía tenía mucho por dar, pero no me dejaron demostrarlo. Herido por el rechazo, Doug eligió retirarse del mundo de las carreras y refugiarse en Radio Springs, donde fue acogido y muy querido, sin que sepan sobre sus éxitos o fracasos. McQueen le dice que él no es como el resto de los carros de carreras, pero Doug le responde. Ah, sí, ¿y cuándo fue la última vez que te importó algo que no fueras tú mismo? Las personas en este pueblo son gente buena, se preocupan unos por otros y no quiero que confíen en alguien con quien no pueden contar. Doug, al igual que Sally, aprendió que la modernidad líquida puede ser muy despiadada y cruel. Como cada uno se enfoca en sí mismo y su propia felicidad, al final, en muchas ocasiones, no se puede contar con nadie. No existe la lealtad. El éxito puede desvanecerse en segundos y cuando esto suceda, no dudarán en descartarte. Ante esto, Doug rechazó este estilo de vida y buscó algo más trascendental y sólido, una comunidad de amor. Él no solo se refugió del rechazo, también de las personas egoístas. No quiere tener nada que ver con aquellos que no saben apoyar a los demás. Y Rayo McQueen era precisamente el arquetipo de aquello que Doug odia. Aunque muchos puedan ver a las personas de Rayo Springs como anticuadas y descartarlas por ser tradicionales, ellas poseen cualidades valiosas que muchos hemos olvidado, tales como la lealtad, el amor y el sentido de comunidad. Valores profundamente importantes. Para Doug, esto es mucho más valioso que cualquier campeonato, pues como él se dio cuenta, no importa cuán exitoso seas, en la modernidad líquida es muy fácil ser desechado. Y al final, los campeonatos terminan siendo únicamente copas vacías. Al final del día, el trofeo deja de sentirse como una celebración si no tienes con quién compartirlo. A la mañana siguiente, todos despiertan para encontrar la carretera completamente reparada. McQueen trabajó en ella toda la noche y ahora luce increíble. Ahora Rayo es libre de irse a su carrera en California. Sin embargo, decide quedarse un poco más, ya que hay algunas cosas que quiere hacer. Comienza visitando cada uno de los negocios del pueblo. Consigue llantas nuevas de Luigi y Guido, Ramón le da un nuevo cambio de pintura y obtiene gasolina de Fillmore. Pero aún le queda una persona más por sorprender. Cuando Sally aparece, Rayo tiene todo preparado. Da la señal y todos encienden sus luces de neón recién reparadas mientras la música comienza a sonar. El pueblo brilla como en sus mejores días, pareciendo un paraíso lleno de vida. Sally está maravillada. Su sueño se ha hecho realidad. Rayo y Sally están felices juntos, cayendo cada vez más enamorados cuando su momento es interrumpido. Helicópteros de prensa y reporteros inundan el pueblo. Todos comienzan a anunciar que han encontrado McQueen. Rayo es rodeado por la prensa y alejado de Sally. Max, su tráiler, le informa que tienen que partir de inmediato si es que quiere alcanzar a llegar a la Copa Pistón. Rayo se acerca a Sally y quiere expresarle lo que siente por ella, pero las palabras no le salen. Sally lo interrumpe y le da las gracias, no solo por componer la calle, sino por todo lo que hizo por ellos. Ella le dice, buena suerte en California, espero encuentres lo que estás buscando. Y se va. Rayo se sube a su tráiler y emprende el camino hacia la Copa Pistón. Entonces una reportera se acerca a Doc y le agradece por haberle dado la información sobre la ubicación de Rayo McQueen. Sally observa esta escena y se enfada con él. El pueblo entero ve a Rayo alejarse y regresar a su vida anterior dejándolos atrás. Todos vuelven a sus hogares y apagan las luces de neón que hace unos minutos les trajeron tanta ilusión. En California, la Copa Pistón está a punto de iniciar. El rey Chick y McQueen se preparan para el desempate. El rey, quien es un veterano, se despidirá del mundo de las carreras después de esta copa. Todos lo respetan y lo extrañarán. Rayo se repite a sí mismo, yo soy velocidad, yo desayuno perdedores, yo soy velocidad. Sin embargo, esta vez su mente no está enfocada en ganar la carrera. En lugar de eso, está inundada de recuerdos con sus amigos de Radiador Springs. Cada vez que intenta convencerse de la necesidad de ser rápido, un recuerdo dulce y sereno invade su mente, relajándolo y alejándolo de su obsesión por ganar. Al salir de su tráiler, el público enloquece, pero Rayo no les presta atención. Va con Mac, su tráiler, quien ahora está actuando como su jefe técnico, ya que su equipo anterior había renunciado. Sin más, inicia la carrera. McQueen intenta seguir el paso de los demás, pero no está concentrado. Comienza a pensar en salir una y otra vez y en ese momento su jefe técnico le dice, no vine hasta acá para verte perder. Sin embargo, este no es Mac, sino nada más y nada menos que el fabuloso Hudson Harnett. Doug vino a apoyarlo y junto a él están el resto de los habitantes de Radiador Springs. Doug motiva Rayo y este parece un corredor diferente, dominando la pista por completo. Recibe los consejos y los ejecuta a la perfección. Entonces la gente en el autódromo comienza a reconocer a Doug y a identificarlo como la leyenda que es. El público se llena de emoción. Vuelta tras vuelta, McQueen avanza a toda velocidad. Chick Hicks se desespera y golpea a McQueen desviándolo y sacándolo de la pista hacia el pasto. Los reporteros piensan que McQueen ha quedado fuera de la carrera, pero él ya ha aprendido a manejar en la tierra. Siguiendo los consejos de Doug, logra recuperarse y regresa a la pista tomando la delantera. Doug está orgulloso. La carrera está a punto de terminar. McQueen va en primer lugar, el Ray en segundo y Chick en tercero. Chick se frustra, no quiere ser el último y toma una decisión catastrófica. Golpea al Ray. El impacto es brutal. Lo envía fuera de la pista y causa una destrucción masiva. El Ray está sumamente lastimado. McQueen está a punto de llegar a la línea de meta cuando observa en la pantalla la transmisión del Ray herido. Su mente se transporta al accidente que Doug tuvo hace tantos años y en ese momento decide frenar. A unos centímetros de la línea de meta, Rayo se detiene. Todos están paralizados. Chick Hicks gana la carrera, pero a nadie le importa. Doug y el resto del público observan a Rayo con curiosidad. McQueen, dejando su ego a un lado, se dirige hacia el Ray, quien le pregunta qué está haciendo. El novato le responde. Creo que el Ray merece terminar su última carrera. Rayo lo empuja, acercándolo a la línea de meta y el Ray le dice. ¿Sí te das cuenta que acabas de ceder la copa pistón? A lo que Rayo responde. Un carro viejo y gruñón una vez me enseñó que esa solo es una copa vacía. Doug lo escucha y sonríe con orgullo. Cuando el Ray, ayudado por Rayo, cruza la línea de meta, el público enloquece. Nunca habían aplaudido tan fuerte. McQueen vuelve con sus amigos y todos lo felicitan, pero el más orgulloso es Doug. Dinoco, el patrocinador del Ray, quien ya se va a retirar, le ofrece un trato a Rayo. Este se sorprende diciendo que no ganó la carrera, pero el dueño de Dinoco le explica. Hay mucho más en las carreras que simplemente ganar. Ser parte de Dinoco es todo lo que Rayo había soñado. Sin embargo, al ver a sus amigos conversando con sus patrocinadores, un grupo de carros oxidados le dice al dueño. Te agradezco mucho la oferta, pero mi equipo creyó en mí mucho antes de que yo fuera exitoso. Por eso, me quedaré con ellos. Rayo vuelve a Rayador Springs y establece su cuartel general ahí. Disfruta de su mejor amigo Mate, de su novia Sally, de su entrenador Doug y de toda la comunidad de personas que lo quieren. Rayo abandona la Copa Pistón porque comprende que hay cosas más importantes y gratificantes. Aprende que nadie alcanza el éxito por sí solo, sino gracias a un buen equipo de apoyo. Además, el éxito que no es compartido, no tiene sentido. Quizás la verdadera felicidad no resida en el éxito individual sin considerar a nadie más, sino en disfrutar del viaje con buenos amigos. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video.